Coseña Manda la coseña La gente de pueblo Y humilde de corazón Son razones únicas Por eso Dios les da un don Un don con el cual nacen para toda la vida Entre notas navías de la música sinaloense El 14 de julio de 1928 Nací en su pueblo, Siquero Don Ramón López Alvarado Con ese gusto y ese gusto que tenía por la música Llegó a ser reconocido como todo un gran maestro De la banda sinaloense La coseña De Don Ramón López Alvarado Ilusionado estaba yo contigo El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Dentro de la carrera musical De Don Alcón no adiós Don Ramón López Alvarado Fue pieza clave en su música Con 58 años de trayectoria ¡Suscríbete! 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 y y y y y marcando la pauta, marcando la pauta, en la música sin aloje y este orgullo que tengo no lo hacen mal en el suelo tirado como una basura hay patas, hay armas que tienen madre, pero esta mi madre tuvo pero esta mi madre tiene y es que este amor es de locos, de tontos, de idiotas con gran corazón me amas tal y como soy, vivimos un amor de locos tú y yo Señor, el que cuida de tu vida, el que te haga compañía y este amor y para siempre ser así y lo que necesitarás, para que el amor no ganara y como la libertad de ser destaque y amanecer en la camada sin veras en casa y orgullo sinaloense ellos ya están más que listos para conquistarte con su música de Mazatlán Sinaloa de Mazatlán Sinaloa la única reina que reinará para toda la vida la única reina que reinará para toda la vida la banda que no tiene madre la reina del pacífico la reina del pacífico banda costeña la banda costeña de Don Ramón López Alvarado banda la costeña de Don Ramón López Alvarado 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 y aquí justamente vamos Vaya 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 VayaYeah de mi caballo repito, yo he venido de muy lejos, y traigo pistolecito, y con ella doy consejo.